Hola chicos, mis amigos, bienvenidos a mi canal Mi canal es Rosalina Rosa Hoy voy a hablar en español Soy bilingüe Y estoy muy emocionada de hablar en español En todos los videos que voy a hacer Así que vamos a hablar en español Hoy les voy a mostrar los Shopkins de Mazdón De McDonald's Y son muy bonitos, son muy grandes Y bueno, tengo cuatro Si acaso en otro video les voy a mostrar Si me compras más, pues les voy a mostrar Los otros que me compraron Y bueno, vamos a empezar con el video Si escuchan un ruidito allá ¿Sabes qué me están jugando el Wii U? Si escuchan un ruidito por allá Esto El primero que tuve Fue el de rosado Bueno, aquí están los Shopkins Y el primero fue este Que está muy bonito Me vinieron las dos juntas Pero este fue el primero que cogí Porque este me vino No me vino en la bolsita sorpresa Sino que me vino así suelto Que no estaba dentro de la bolsita Y el que me vino en la bolsita Fue este Que se llama algo así como Jumper Como los Jumper de las pueritas Tienen un ruidito Corradito aquí abajito Pero No sé si son para los lápices Y eso Estas son las canastitas Ahorita no tengo la bolsita Pero no se le puede subir esto Y esto Y aquello Pero no tiene la bolsita Tiene las bolsitas Pero yo no las he agarrado No las he cogido Pero Este video es para todas las fans de Shopkins Y eso Pero Aquí están Aquí está la guía del colector Esta Pueden ver que es de McDonald's Aquí tiene el Happy Meal Aquí en mi país Valen como 6 pesos 5 pesos el Happy Meal Pero está un poquito barato Aquí está Shopkins I make the Shopkins Común Raro Ultra raro Metálico Y Brillante Aquí están los Trajes Aquí están las carteritas Sus bolsas La belleza De atrás Los zapatos Los zapatos Los raros Y los ultra raros Son necesarios para coleccionar Ok Este se llama Flipaflips Este No me gusta tanto Pero está muy bonito Está muy adorable No me gusta tanto Por esas estrellitas Pero está muy adorable No es que No me guste Me gusta Pero se ve como que malvadito Las cositas Los piquitos Pero no No Es muy bonito De verdad que me encanta Estos no están en los raros Estos no están en los raros Ni en esos Están en los En los Trajes Que son los Trajes Pero solamente hay Una Dos Tres Perdón Que los videos Hablen en español Algunos en inglés Algunos en español Pero yo voy a hablar En casi todos En español Ok Tú los puedes meter Dentro de Sus canastitas Sus cestitas Como les llames Estos videos son Para los Fan de Shopkins Aquí está Y bueno Vamos a Mostrarles Los otros Shopkins Ok Aquí tengo Los otros Shopkins Estos me vienen La bolsita Sorpresa Es Un peine Un peine Más o menos Sí Pero No importa Me encantan Sus ojitos Vean Su lacito Sus ojitos Sus cejitas Si acaso En otro video Si me compran Más Shopkins De McDonald's Voy a dejar La bolsita Para abrirlo Acá con vosotros A veces Tengo cosas De España Pero no importa Los abro Acá con vosotros Para que veáis Que pueden Pues bueno Me los compran Y eso Está muy bonito Y aquí tenemos La El anillo Me encanta Mucho El anillo Está muy bonita Te la puedes Poner Yo me la pongo Para chavar Y eso Para jugar Yo cojo Me peino Como si nada La lista La guía del coleccionista Pero está muy grande Para mi dedo Ok El peine Se llama Curly 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 Está muy raro Ese nombre No lo entiendo Muy bien Y este La sortija Se llama La sortija Yo les digo Sortija Y anillo Este anillo Se llama Honda Para los que no sabían Si es que no sabían Que en algunos países Le dicen Le dicen Sortijas En algunos países Le dicen anillos En el mío Le dicen Sortijas Pero yo les digo Anillo Anillos Porque no estoy acostumbrado A decir Anillos Y bueno Este es El video De hoy Les voy a mostrar Como yo guardo Mis Shopkins La guía del coleccionista Me vino Diferente Como así Pero del otro lado Y aquí Yo las pongo así Para ponerla Para poder Ponerla En una cestita Yo las pongo así Dobladas Y aquí dentro Puedo meter Mis Shopkins Más o menos Aquí dentro A veces se me salen Yo escojo La meto Dentro Si queréis En otro video Os hago un video Del Shopkins De mi hermana Que están Muy bonitos De verdad Bueno Perdón Por grabar esto Pero lo que pasa Es que aquí están Los juguetes Y eso Dele like al video Dele like Si me gustó Si le gustaron Que hablara En hispanish Ok Estoy muy emocionada Por hablar en español Yo practiqué muchos días Para poder grabar Este video De español Aprendí a hablar En Castellano O en español Los dos idiomas Pero bueno Espero que os haya gustado Este video Dele like A los Shopkins Si Si denos like Que somos muy bonitos Para ustedes Verdad Verdad Están muy bonitos Me encantado Y bueno Mi favorito De todos Es el anillo Porque De verdad A mi me encantan Los anillos Un día Un día Un día estaba peleando Por los anillos Mi tío Me la compré De regalo De grabación Y yo estaba muy contenta Yo soy Yo soy Scytheface Y estoy muy contenta Porque De verdad De verdad Me encantan los anillos Y bueno Denle like al video Suscribanse en el canal Y Díganme algo en los comentarios Si les gusta el video Si quieren que haga más video De Shopkins Y bueno Adiós Denle like